¡Hola! 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 Solo los años seré un hombre que no pudo más, un viejo gavilán cansado echando mi pago a paz. Un día llegará que ya no sepa qué seguir contando, entonces yo me callaré y ya me quedaré callado. Un día llegará que ya, de tanto que cante tanto, mi voz ya no será mi voz, mi canto será mi canto. Seré quien todo lo dio por triunfar, dando su vida al pasar, eche a pedazos. Seré un sueño que sí se cumplió, otro al que nadie domó, solo los años. Seré un hombre que no pudo más, un viejo gavilán cansado echando a las palomas. Seré un sueño que sí se cumplió, otro al que nadie domó, solo los años. Seré un sueño que sí se cumplió, otro al que nadie domó, solo los años. Seré un sueño que sí se cumplió. Seré un sueño que sí se cumplió, otro al que nadie domó. Seré un sueño que sí se cumplió. Y es un sueño que sí se cumplió, otro al que nadie domó, solo los años.